Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cine en serio, nuestro videoblog o canal de YouTube, como lo queráis llamar. Y soy Alejandro, soy Alex Liam y estoy aquí, como no, con mi compañero Paco de vuelta. Y... saluda. Hola, hola. Y hoy vamos a hablar de un tema... Pelia agudo. Pelia agudo. Vamos a hablar de Jurassic World Fallen Kingdom, que es una película que no ha dejado indiferente a nadie. Película dirigida por un gran amigo tuyo, J.A. Bayona. Y bueno, yo creo que todo el mundo la habrá visto. Si estáis viendo este canal de YouTube, se entiende que sois aficionados al cine y probablemente la habréis visto. Y es la continuación de Jurassic World, que no tenía subtítulo, ¿no? No, Jurassic World. Y bueno, es una película que se estrenó hace relativamente poco. Ahora salió en Video on Demand y en Blu-ray y DVD y demás. Y bueno, es una película que, así en plan básico, a mí sí me gustó. Y que a ti no te gustó. No, a ver, no le puedo decir que sea una mala película. No le puedo decir que sea bazofia. Pero bueno, sí, sí me dejó un poco más indiferente que a ti. Vale. Yo voy a defender un poco mi argumento, ¿vale? Esto no es un debate, no es una guerra. Simplemente a mí me gustó, pero vamos a ver. Yo creo que con Jurassic Park y toda la saga hay un problema. Y es que Jurassic Park, la original, está aquí. Yo creo que eso es innegable. ¿Y cuál es el problema? Que todo el mundo compara todas las que han venido después con Jurassic Park. Eso es imposible. Es imposible. Es imposible de comparar porque es otro tiempo, es otra época. ¿Tú habías nacido cuando Jurassic Park? Sí, claro. Ah, vale, vale. ¿Tú lo viste en el cine? Sí, yo la vi en el cine, como te decía, cuando el cine era otro mundo. Y fue una pasada, fue una pasada. Entonces, yo creo que el fallo, el problema a la hora de evaluar películas como Jurassic World o Jurassic World Fallen Kingdom, es compararla con Jurassic Park. Entonces, no se puede comparar porque ni siquiera Spielberg a día de hoy sigue siendo ese Spielberg. De hecho, la segunda la dirigió Spielberg y es muy bien... Claro, el malo perdido. Y era malilla. Entonces, yo creo que no se puede evaluar en esos cánones. Hay que evaluarla como otra cosa. Obviamente, ya hoy en día una película de Jurassic Park, Jurassic World, no va a tener el impacto cultural que tuvo la primera, porque era algo que nunca se había visto. Nunca se había visto esa calidad en los efectos especiales, ese realismo, esos efectos especiales tan sumamente realistas con esos dinosaurios tan bien hechos, que hoy en la película, pues obviamente eso no causa ninguna sorpresa en el público. Entonces, claro, eso lo tienes que sustituir con una historia medianamente interesante o con unos personajes medianamente interesantes. Entonces, claro, en esta película, ya entrando directamente en Jurassic World, el reino caído tiene un problema principal de personajes, en el sentido de que los personajes son otros, diferentes a los que eran en el primer Jurassic World. En el primer Jurassic World el personaje Chris Pratt era ecologista y amante de los dinosaurios y tal, y aquí en la primera escena lo vemos pasando completamente los dinosaurios y diciendo que le importan un huevo a los dinosaurios y que se mueran todos en la isla y que hacen por saco. Cada vez dices tú, no, pero a ver, persiste. Y ahora vemos a la otra muy preocupada por los dinosaurios, cuando en la primera era una ejecutiva agresiva que lo que buscaba era en tacones, que buscaba solamente el dinero. Entonces ya en la primera secuencia te están diciendo que estos personajes no es que hayan cambiado, sino que son directamente lo opuesto a lo que eran en la primera. Entonces a mí me provocó un poco de decir, pero ¿qué les ha pasado a estos personajes? ¿Qué les ha pasado a Chris Pratt para que de repente odie los dinosaurios y pase de ellos un kilo? A ver, yo entiendo tu postura. Yo entiendo tu postura y la de otra mucha gente que dice que la película directamente es un truño, es una basura, porque hay gente que directamente está diciendo que es una basura. De hecho, diría que es el sentir general de la gente del mundillo del cine en España. Cuanto menos decepcionante. Decepcionante, sí. Pero yo creo que si te despojas de toda esa mochila de decir, bueno, si aceptas una serie de premisas, es una buena peli de aventuras. Creo. Es verdad, tú me pasas el otro día a Lonestiler. Es verdad que te ríes porque es verdad, todo lo que dice es verdad. Es verdad, ¿no? Dice que si hay otro viejo multimillonario. Sí, que es el mismo esquema de siempre del niño, el viejo. Pero después de todo eso, a mí la película me entretuvo. No, no, sí, sí. Obviamente es una película que la ves y pasas el rato y no estás... No me causó un impacto, no me la voy a... Probablemente no creo que la compre en Steelbook y que me gase 30 euros en comprarla. Probablemente no la vuelva a ver, a no ser que un día la echen por la tele y está haciendo zapping y no tiene otra cosa que hacer. Pero creo que es una buena peli de aventuras. ¿Qué pasa? Que es que en este año que estamos, 2018, ¿cuál es la última película de aventuras que tú recuerdas? Que dijera, guau, qué chulada. Cuando antiguamente las películas de aventuras solían ser una garantía de calidad y de pasártelo bien. ¿Cuál es la última que tú recuerdas de decir, guau, qué pasada? Me pones un compromiso. No las hay. O sea, el cine de aventuras prácticamente es inexistente porque ahora están las películas, no sé, ahora todo es una amalgama de géneros, todo está un poco entrelazado, todos los géneros se mezclan un poco y no hay cine de aventuras como tal, como el que había cuando éramos pequeños o el cine de aventuras clásico. Eso es, a día de hoy no existe. Sí, probablemente Piratas del Caribe sea la última saga de aventuras que haya tenido así un cierto éxito. Pero Piratas del Caribe ya está desvariando también muy, de hecho, yo la última... No, no, no te hablo de calidad, sino te hablo así como de... Sí, sí, de verdad que hay... De un apelar a esa aventura... Pero teniendo en cuenta que el cine de aventuras ya no existe, pues es verdad que se agradece, o yo agradezco, que por lo menos esta sea entretenida, sea a cierto modo divertida y, bueno, me evoca recuerdos de Jurassic Park y creo que está bien. Y, bueno, de agradecer, por ejemplo, que el director es español, que lo hace bien. Bueno, yo sé que tú eres un poco detractor de... No, no, es decir, no puedo hacer... Es la primera película que veo de Juan Antonio Bayona. Ah, es la primera película que ves, no has visto El Orfanato, ni siquiera. No, 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 no. O sea, tú has visto los videoclips de Camela y de ahí directamente... Y de ahí he saltado a Jurassic World. No es ninguna promesa que yo me haya hecho... Pero bueno, es esto que... Bueno, Orfanato, pues, bueno, no sé... Belén Rueda, yo ya me he dado como un poco de... De tirria, un poquito... Sí. Después el... ¿Cuál fue la siguiente que hizo? Lo imposible. Lo imposible. Pues a mí el rollito Blanquitos, pasándolo mal en Indonesia. En Indonesia era, ¿no? Sí. ¿Indonesia o Tailandia? Tailandia, de Blanquitos pasándolo mal en Tailandia... También me provocaba un poco de apuro, un poco de rechazo. Y la del monstruo viene a verme, pues, igual. Mi madre tiene cáncer, vamos a llorar... Y de hecho, de hecho, esta película tiene un momento lacrimógeno también. Bueno, supuestamente, porque yo leí antes de ver la película, leí a mucha gente en Twitter decir, ah, el momento de la escena tal, joder, lacrimones. Yo vi la película y tuve que buscar cuál fue ese momento, porque yo no lo identifiqué. Ah, no, 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 no. Sí, yo lo identifiqué. No, pero yo estoy hablando del momento de dinosaurio, que yo creo que es la que... A mí fue la única imagen de la película que yo... Bueno, el momento es cuando mueren Diplodocus, ¿no? Sí, 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 que están yéndose de la isla, hay un volcán, y entonces, pues, bueno, no pueden... Se llevan a los dinosaurios que pueden, no se pueden llevar a más y dejan a unos cuantos. Y hay uno que se queda así como llorando con una música muy tristona y vamos viendo cómo... Es el sello de Bayona. Es el precio a pagar si contratas a Bayona, ¿sabes qué? Claro, sabes que te va a meter un momentito lacrimógeno, ¿no? Entonces, yo creo que fue la única imagen de la película... Claro, eso si lo haces con dinosaurio, pues, moralmente no me parece mal, pero claro, si lo haces con tailandeses muriendo en un tsunami, pues, me parece un poco más cuestionable. Ya, te entiendo. Yo, de hecho, si he visto El orfanato, sí me gustó bastante. Lo imposible en su día me gustó mucho, pero con el tiempo no la he vuelto a ver, pero el recuerdo ha hecho que la vea cada vez peor. Y Un monstruo viene a verme, la vi, me gustó, pero es una película que, o sea, yo es que no me acuerdo ya ni de quién eran los actores, o sea, no me acuerdo de nada. O sea, ha pasado totalmente ya desapercibida para mí. Y esta sí, esta sí me gustó. No, me parece un tipo que, bueno, que probablemente sea una bellísima persona, eso no lo... Tiene un gemelo. Tiene un gemelo, que se pueden ir cambiando un día dirige tú, un día dirijo yo y así nadie se da cuenta. Y probablemente sea un profesional muy competente, que es más que probable, ¿no? Que en Hollywood funcione bastante bien. Y bueno, aquí está a la vista de que la película, aunque a nivel de crítica no haya tenido tampoco ninguna repercusión, pues bueno, yo creo que la película ha funcionado bien a nivel comercial. Ahí ya ha planeado una tercera parte, digamos. Tiene un cierre, la película tiene un cierre interesante. Cierre que los dinosaurios... De esto de vamos a liberar a los dinosaurios, que es un poco como, pero niña, ¿qué haces? Sí. Va a morir mucha gente por tu culpa, pero bueno, no pasa nada. Son dinosaurios. Son dinosaurios, no queremos que mueran, pero... Que mueran los humanos. Que mueran los humanos, porque obviamente los dinosaurios, los pobres no van a entender de... Y cuando tengan hambre, pues se van a comer a algún... Claro, claro, claro. Ahora vendrá alguien a decirme que los dinosaurios eran vegetarianos y... Lo sabía vegetariano. No soy especialista, pero no. Estaban los carnívoros, los... Bueno, vegetarianos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vegetarianos. Vegetarianos. Veganos. Veganos, veganos. Y... Sí, es verdad. Y otro detalle, que sí me parece metido con calzador, es el personaje de este hombre que salía... De Jeff Goldblum. Sí. Sí, eso es clickbait. O sea, eso es para poner... O sea, ¿salía en el tráiler? Sí, 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 salía en el tráiler. Claro, eso es hostia, sale Jeff Goldblum, hay que verla, tal... Y eso me pareció que fue totalmente gratuito. Sí, sí, sí. O sea... Es una escena que tú completamente la cortas, de la película que no pasa absolutamente... Posiblemente haya sido una decisión de producción, más que de guión, más que de dirección, en plan de tienes que meterlo, porque este tío vende a día de hoy los memes de internet y todo esto. Y lo vi gratuito. O sea, es que no me importó nada. Además, el problema es que esa escena como del juicio, de que hay un pequeño juicio, plantea una serie de temas en la película que después no desarrolla, ¿sabes? Es como si dijese tú... Bueno, pues, se van a meter en el tema de... ¿Es moral o no esto que hemos hecho? ¿Es ético o no que dejemos a los usuarios vivir? ¿O los vendamos o tal? Y la película pasa completamente, se mete en el rollo este de la subasta completamente serie B con el enésimo malo queriendo hacer negocio con los dinosaurios porque nunca hemos visto esa cuestión en películas de Jurassic Park. Es la primera vez que se plantea que alguien quiera hacer dinero con los dinosaurios y le sale mal el tema. En cinco películas... En cinco películas nadie ha caído que probablemente... Comer cinco dinosaurios sale mal. Sale mal. Sería parda. Es como... Nadie ha caído que siempre ese es el problema en todas las películas que alguien quiera hacer dinero con esto. Sí, nada. Después de cinco películas no habéis aprendido que... Claro, que probablemente no sea la mejor de las ideas. Por eso yo creo que probablemente la tercera habrá un camino medianamente interesante que probablemente lo resolverán fatal. ¿Hay director ya para la tercera? Creo que sí. Colin Theroux Row, que era el director de la primera, guionista de esta, que lo echaron de Star Wars 9. Sí, es verdad. Y les aprecio buena idea después de echarlo de Star Wars 9, contratarlo... Quédate... Claro, quédate con los dinosaurios porque como te ha salido también el guión de esta, pues te vamos a encargar que te hagas el guión también de la tercera y que encima la dirijas tú también. Con lo que me imagino que será un desastre de proporciones épicas. Una cosa que hice con esta película es no ver los trailers, no vi ninguno de los trailers. ¿De Fallen Kingdom? De Fallen Kingdom no vi ninguno de los trailers porque quise tener la experiencia de... De hecho, es algo que quiero empezar a hacer, un poco ver los trailers al menos una vez nada más. Yo últimamente me he quitado. O sea, no ha sido una cosa que yo me haya propuesto, simplemente que ya no me... A no ser que alguna cosa muy específica, quiero ver el trailer. En general, me he quitado. Sí, yo cuando salen me gusta verlo. Por ahora voy a intentar verlos una vez y ya para que no se me quede ninguna imagen clavada en la retina y luego después la esté buscando en la película. No vi nada y ya cuando volvimos de verla me puse a ver los trailers y me fascinó mucho que una de las mejores imágenes de la película y que prometía más, junto con probablemente, como he dicho, la del dinosaurio perdiéndose entre la niebla, entre el fuego del volcán, era esta del tiburón y una especie de tiburón con una tabla de surf que sale al final, que sale al final de la película ya de pasada y en el trailer te la venden como una de las escenas como una de las escenas claves de la película. Pero yo creo porque la tercera va a tirar por ahí porque si te das cuenta en la primera escena cuando están recogiendo muestras del colmillo del dinosaurio que está en el fondo del mar que ya se ve ese dinosaurio tiene nombre el megalodón o como lo quieran llamar que se come al tío que está subiendo en el helicóptero y tal, si no recuerdo mal y hay un momento al final de esa escena que las compuertas no llegan a cerrar y es que se escapa que sale al final en la tabla de surf y es verdad que eso Pero es el último minuto de película Y hubiera estado bastante guay que la peli tirara por ahí Yo creo que hubiera estado casi más divertido que lo que pasa es claro hasta qué punto debe abrazar el cachondeo la saga ¿no? Como en esta que las han sacado de Meg de Meg Rodon Las que hay de chacnado y todo eso Claro si ya tiran por ahí yo me bajo No, no, no creo no creo que llegue al límite de la autoparodia De la autoparodia Sería ya me parece muy muy difícil No, porque son películas que siempre se han caracterizado por una mínima seriedad Es decir, no son películas Aunque bueno en la tercera sí hay un pequeño meme sobre uno de los dinosaurios que hablaba que estaba soñando el personaje de Sam Neill Ah, sí Que lo dice Hello Algo así y se convirtió precisamente un poco meme de decir ya jumping the shark ¿no? Como se suele decir el ya ahí se te ha ido se te ha ido de las manos Yo hay un momento también en Jurassic que lo estábamos hablando antes fuera de cámara que queda muy profesional eso de decir fuera de cámara el momento en que el dinosaurio chiquitillo ese cabezón que va pegando cabezazos me pareció súper divertido Sí, sí, sí Digo, yo si fuera niño esta sería mi escena favorita porque Chris Pratt el personaje lo va guiando tal como tú decías un perrillo Sí, un perrillo y eso por ejemplo me pareció súper divertido ¿a ti te pareció ridículo? No, claro porque al final termina siendo un poco random un poco aleatorio es a qué dinosaurios puedo amanestrar y a qué no y es como a los que me conviene los puedo amanestrar y decir ven aquí y a los que no pues no hacen caso Es verdad que es cierto que la premisa de la película es que hay algunos dinosaurios a los que puedes amaestrar porque son súper inteligentes como el velociraptor ese y la mezcla de velociraptor con T-Rex lo puedes amaestrar Yo que me lío ya con lo de las mezclas Sí, sí luego hay uno que es una mezcla de la mezcla que lo decía en Onespares Sí, sí, sí de complejo y dije me entregué y la verdad yo creo que eso es material que dan para los de Reddit para que los nerds de Reddit tengan tema del que hablar y digan no, sí porque esta mezcla genéticamente entonces ahora te viene un tío de Reddit que es experto en genética y te dicen no, porque esto no puede ser entonces yo creo que hacen esas cosas para un poco para que eso puedan después comentar hablar largo y tendido de esos temas y bueno y la película cree una falsa sensación de que está creando debate cuando en realidad son nerds hablando de sus cosas que solamente le importaban a ellos como nosotros aquí un poco bueno, pero vamos nosotros expresamos una opinión relevante ya claro entonces bueno yo tengo que decir que le di bueno hablar de puntuaciones está mal visto ahora no, pero me parece una manera de bueno yo lo digo muchas veces mis puntuaciones son una especie de estado de ánimo hay veces que verdad no es tanto valorar la calidad de la obra sino bueno pues es como de Room la película de Room claro yo no le puse puntuación porque no puedes valorar eso del 1 al 10 o del 0 al 10 o del 0 al 5 claro es decir objetivamente si nos ponemos es un 0 objetivamente es un 0 el Letterboxd no te da la oportunidad de poner el 0 sino en media en media me parece si quieres ya la comentamos otro día me parece pero me parece las puntuaciones me parecen muchas veces un estado de ánimo de decir cómo he salido yo de verla qué situación me ha dado porque luego además como tú bien dices como decías antes hay películas que van creciendo en el recuerdo y hay películas que se van muriendo muriendo una película que a lo mejor un día le pusiste tres y media todavía me acuerdo de ella y me voy a subir a cuatro porque se me ha quedado en la memoria y probablemente ese tres y medio que le has puesto tú en Letterboxd el año que viene vaya bajando al dos y medio yo le puse un dos por dos estrellitas no le dice ni un aprobado no dos dos bueno no me ha 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 es una maravillosa persona viste lo que hizo con el póster de ah no no en Murcia no en Murcia en Murcia en Murcia un tipo que si no lo habéis visto os dejamos el enlace el enlace y el póster aquí el tío que hizo un póster ahí a mano que no le había llegado le había llegado la copia de la película pero no le había enviado el no le había enviado el póster le había enviado la copia pero no el póster y entonces dibujó el póster a mano me dijo esta noche ponemos Jurassic World en el cine de verano y se hizo viral en Twitter y Bayona se juntó todo lo que funciona en internet Murcia la tontería y internet y ya entonces Bayona lo vio le mandó un póster firmado le mandó dos le dijo uno para ti y otro para que lo pongas en el en el en el en el cine sí 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 no no seguro tienes que tener muchísima persona si eso no aquí invitamos a Bayona si quiere un día debatir con nosotros mira esto ha estado este año en Málaga que le daba un homenaje lo podíamos haber traído bueno a ver quién quién viene el año que viene a la próxima cuando estén en la siguiente película si quiere le invitamos aquí y los traemos sí 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 yo creo que vendrá sí 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 entonces bueno quitando ya el tema tú si eres fan de la de la saga pues se deja ver si te da un poco igual la mezcla de dinosaurios y saberte los nombres en latín de los diferentes dinosaurios pues si te la puedes pasar tampoco yo bueno si te gusta el cineaventura yo creo que si te despojas de de complejos y de y de normas básicas de cine yo creo que ese se puede disfrutar esa es mi opinión y yo creo que ya no merece más la pena hablar de Jurassic World Fall and Kingdom no no tampoco la pagas muy bien pues nada pues muchas gracias a todos por ver el vídeo ya sabéis seguidnos en redes sociales en serio somos en todas las redes sociales dale like suscribiros si dale like suscribiros todo eso deja comentarios decir cosas que sea negativo le pone que comenta sí es verdad así que nada con esto nos despedimos muchas gracias y un abrazo a todos muchas gracias 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 y Gracias por ver el video.